¿Qué jurabas? No olvidarme más Porque no sería feliz Sepultaste nuestro amor de ayer Y me mientes que vas a volver Yo, yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Una vez más Ven y vuélveme a besar Acércame a tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que sea dueño de mí Ahora que no estás Amor Sé Que el amor como viene se va Yo lo puedo retener Pero tú me quieres consolar Y me mientes que vas a volver Yo, yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Una vez más Ven y vuélveme a besar Acércame a tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que sea dueño de mí Ahora que no estás Amor Gracias por ver el video.